¡Leche! ¡Error! ¿Qué es lo como un bicho de eso? ¡Arroz! ¡Error! Veamos quién se lleva la caja de bombones. ¡Ajo! ¡Error! ¡Sardina! ¡Error! Deja el caramelo ahí. No te ve, Ramón. ¡Zanahoria! ¡Error! Ya sé qué es. Ya sé qué es algo. Este, el color rosado. ¡Bien! La esponja. ¡Error! ¿Me oigo? ¡Rosado! ¡Bien! No hay caramelo porque salió. ¡Error! ¡Error! ¡Rosado azul! ¡Error! ¡Rosado zanahoria! ¡Error! ¡Rosado naranja! ¡Error! ¡Rosado sardina! ¡Error! ¡Ay, ya sé! ¡Rosado la leche! ¡Bien! No te ve, Ramón. ¡Métete en la caja! ¡Ay, yo quiero estar a ver! ¡La esponja! ¡Error! ¡Y son bien ricos a caramelo! ¡Rosado leche! ¡Ajá! ¡Sardina! ¡Error! Deja el caramelo ahí. ¡Rosado! ¡Ajá! ¡Leche! ¡Ajo! ¡Error! ¡Rosado! ¡Ajá! ¡Leche! ¡Zanahoria! ¡Error! ¡Rosado leche azul! ¡Error! ¡Rosado leche arroz! ¡Error! ¡Vamos! ¡Rosado leche color verde! ¡Error! ¡Rosado leche esponja! ¡Error! ¡No te ve! ¡Ah, pues! ¡Rosado leche! ¡Rosado leche! ¡Sardina! ¡Error! ¡Hay uno que no han dicho desde que empezaron! ¡Rosado leche! ¡Nos vamos mirando para arriba! ¡Rosado leche! ¡El ajo! ¡No! ¡Error! ¡Rosado leche naranja! ¡Bien! ¡Eso ya lo dijimos! ¡Ah, pues! ¡Yo tengo mala memoria! ¡Lo siento! ¡Sigue, pues! ¡Naranja sardina! ¡Error! ¡Rosado leche naranja! ¡Ajo! ¡Error! ¡Rosado leche naranja! ¡Sardina! ¡Error! ¡Rosado leche naranja azul! ¡Error! ¡Rosado leche naranja verde! ¡Bien! ¡Sardina! ¡Error! ¡Rosado leche naranja verde! ¡Naranja! ¡Color verde! ¡Ajo! ¡No! ¡Sí! ¡Esponja! ¡Error! ¡Rosado leche naranja verde azul! ¡Bien! ¡Sardina! ¡Error! ¡Error! Rosado, leche, azul, rosado, leche, naranja, color verde, azul, ajo, bien. Sardina, error, rosado, naranja, error, no, ¿cuál naranja? No, error, Juan de Dios, por favor. Rosado, leche, naranja, azul, error, ay, es verde, rosado, leche, naranja, color verde, azul, azul, bien, ajo, bien, esponja, bien, sardina, error, rosado, bien, leche, naranja, verde, azul, azul, ajo, bien, esponja, bien, arroz, bien, sardina, bien, sardina, salta una, cinco, una, cuatro, cuatro, tres, dejo lo que falta, tienes que decirla, pero ya va, falta uno, una, dos, y porque hay dos aquí, ah, no, entonces sobró una, pero falta una, sobró, sobró, dale, cinco, cuatro, tres, dos, el otro, no le digan, no le digan, ya va, ya va, dale, ¿cómo es? ¿cuál es la primera? Y esa lleva la caja de los dos, tres, dos, tres, dos, rosado, 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 leche, naranja, color verde, color azul, cinco, ajo, esponja, arroz, ajá, sardina, ajá, y zanahoria. ¡Bien!